buenos días ya son las 9 y cuarto de la mañana me llamo el pintor voy a ir a recoger el toyota de pintura lo ha acabado ha quedado bastante bien que me pasó una unas fotos y está bien os voy a poner también las fotos vale pero ahora mismo voy a recogerlo vale voy en un coche mío para el personal y lo vamos a poner en la grúa y lo vamos a traer vale así que nos vemos ahora con él y y y y y y y y y me ha llegado el teotas de pintura ese es como ha quedado pero también lo jodí en el mismo momento que me lo han traído le hice esta marca macho aquí tenía un martillo en la mano cuando lo bajó de la grúa y se me cae aquí el martillo cuando me quise meter para bajarlo en la grúa así que esto para ver que a pano eso ha quedado bastante dentro todo todo bastante falta limpiarlo y montarle lo que queda de accesorios bueno empieza a generar pero ha quedado bastante bien ahora estoy con el toyota lo estamos limpiando colocando los asientos lo quitamos lo limpiamos y así si mira cómo ha quedado por ahí atrás aquí está limpia como queda limpio también el maletero lo tenemos limpio queda muy poco para limpiarlo falta la moqueta de abajo ponerlo que está ahí secándose y ya está mirad eso es como ha quedado el toyota por dentro mira cómo está también todo por atrás de muy bien todo muy bien el techo el salpicadero mira cómo está el volante todo perfecto va a salir un poco para que os salguezme mirad ha quedado muy bien de cómo estaba ha quedado muy bien y ahora os voy a enseñar por fuera también lo habéis visto ya pero ahora lavado va a quedar mejor vale os voy a enseñar cómo ha quedado el toyota aquí está he lavado un poco por el exterior pero no detallado solo le di un poco de agua y jamás vale este lado os recordé estaba el lado que estaba bien vale aquí más o menos tenía pero mirad cómo está vale el paragolpes lo pusimos nuevo y luego aquí era la aleta que pusimos desde el base y aquí las puertas y ese bajo que estaba ya puede ver cómo estaba ya lo mira como perfecto como se dice el chapiza me dijo que va a quedar perfecto y así quedó miramos todas las juntas todo perfecto así a mí me gusta como ha quedado vale quedado bastante bien bastante bastante bien es del 2010 del año que no sé si lo dije 2010 y tienes 116 mil kilómetros creo que no 104 mil aquí lo vamos a dejar ahora lo siguiente que va a hacer es probarlo un poco en carretera poner un seguro probarlo en carretera y llevarlo al ITV que no tiene ITV así que lo vamos a dejar también así que lo vamos a llevar directamente o nos vemos ahí al ITV bueno estoy cayendo para el ITV así que vamos a dejar un poco en carretera y vamos a ver si pasa el ITV vale el coche no tiene nada de sentido lo he probado va perfecto vale así que vamos a ver si pasa el ITV vale si pasa el ITV ya lo tenemos listo esperemos que no encuentre ningún problema vale nos vemos al ITV el ITV está aquí estoy justo donde me ha entrado el ITV así que vamos a ver si lo pasa vale ya está ya no hay unos papeles del ITV está aquí la pegatina ningún defecto ningún defecto es como me quiero yo que salga los coches míos sin ningún defecto siempre se puede siempre ni una gota de aceite nada así que vamos a arrancar y vamos a la nave vale ahí pondré la pegatina y todo estoy con el Toyota probándolo bien va bastante bien el coche no va mal va bastante bien así que vamos a hacer un coche que es tan pequeño va bastante bien vale ya está luego hablamos a la nave que donde llego y vamos a hacer por eso vale habéis visto el Toyota ha pasado el ITV a la primera lo he probado bastante bien en carretera lo he probado bien bastante bien voy a fijar eso y vamos va bien el aire le va le va a todas las funciones que tiene todas las pistas le va todo le va perfecto y a mí realmente el ITV me gusta pasarlo sin ningún fallo si a veces te pone que tiene alguna pérdida de goteo de aceite de no sé qué yo busco esa pérdida y lo arreglo porque no me gusta que ponga nada y no sé soy muy maniático con eso pero es como tiene que pasar los coches el ITV sin ningún fallo así que va bien el coche va bien un coche es un motor de 1200 gasolina creo 1200 o 1400 no lo he mirado vamos a ver la ficha técnica si un 1000 que ahora os voy a enseñar 1400 1329 1400 gasolina un coche para Madrid vamos un coche pequeño para Madrid que gasta poco ese es perfecto para Madrid de extra os voy a enseñar lo que tiene vale vamos a ver solo dos ventanas eléctricas no tiene cuatro las de atrás son manuales eso es de cerrar y abrir si de centralizados bloquear las ventanas si no eso no son listas los espejos que son eléctricos el volante de cuero bandos en volante el aire acondicionado que lleva todo espero yo start stop eso si tiene start stop eso es un auxiliar y poco más es un coche no tiene baja para todo es más un coche bien realmente yo estoy contento como ha quedado el techo está nuevo los plásticos no tienen nada roto está bien el coche así que que os voy a contar está bastante bien el coche os voy a enseñar también por fuera y ya está es el coche por fuera lo voy a apartar aquí donde vivo yo después del ITV probarlo se ha ensuciado un poco pero es lo que hay los pilotos están perfectos he puesto también las letras todo está ahí como se dice un coche para Madrid no es un coche de carretera no lo voy a cerrar no como ha sido le funciona todo perfectamente vale así que voy a comer ahora y voy luego a la nave y si lo puedo lavar y publicarlo realmente lo quiero vender vale realmente lo voy a vender el coche vamos lo he comprado para vender no es un coche que lo quiero guardar yo así que voy a comer ahora voy a ir a la nave lo voy a lavar y lo voy a vender lo voy a publicar realmente no lo voy a vender vamos lo voy a publicar y luego venderlo aunque lo he dicho mal voy a hacer el anuncio lo voy a lavar bien fotos y a publicarlo vale así que vamos ahí vale estoy en la nave voy a quitar un poco el aire a ver si no hace tanto ruido estoy en la nave ya lo he limpiado un poco más no quería hacerle unas fotos para publicar el Toyota para venderlo no os vais a ver lo que me ha pasado me estaba limpiando y vino un conocido de aquí un conocido de donde aparto yo tiene un tiene un con una plaza de aparcamiento ahí atrás y me vio limpiando el Toyota y me pregunto si era para venta y claro lo hice limpiando para vender le comenté al tío le con el tío lo que tenía el coche lo que le pasó el ITV sin un fallo vamos le expliqué todo lo que lo que tuvo el coche le enseñé algunas fotos también y llegué con él a un acuerdo se lo quiere llevar así que se lo lleva ya o no que se lo quiere llevar se lo lleva ya así que estoy con él aquí le estoy dando algún repaso voy a colocar los papeles ahí lo que le tengo que dejar a él a un depósito por aquí le mire otra vez los niveles del motor de anticongelante de líquido de seno le mire el aceite le mire todo una revisión por lo menos visualmente para entregar todo aquí al tío vale todo está bien la motor va bien todos los niveles están en su nivel y ya está y ya está ya me ha hecho el ingreso del dinero y ya se lo queda que más os puedo contar eso es vamos es una venta muy 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 rápida súper rápida así que no me esperaba yo que este coche salga así yo que sé fue un proyecto bien entretenido y si me sale la ocasión cogeré más así no lo vi tan difícil vale pero como digo yo siempre siempre hay que mirarlo bien 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 vale hay que mirarlo bien porque hay que saber en qué te metes eso tuvo poco salió bien y ya está pero esos coches son coches que hay que mirarlo con mucha atención y pensarlo bien vale no es como yo que sé uno que lo compras con avería mecánica no arranca o tiene el embrague mal o tiene el turboroto vale ya sabes lo que tiene que hacer turbo limpiar aceite de filtro si tiene que funcionar cuando tiene un golpe este por ejemplo en concreto este coche estaba bien vale así que no más rodeos así que vamos a dejar el Toyota y voy a seguir con el el Alfa claro que os presenté el proyecto este ya os voy a enseñar el Alfa ya lo sabéis lo presenté cuando compré el Golf le he hecho también unos videos aparte porque va a ser un proyecto que lo quiero dejar bien se va a meter todo de cuero dentro vamos se va a cambiar todo el interior la llanta se va a pintar vale así que vamos a dejar el Toyota le vamos a dar a este se lo vamos a entregar hoy y voy a empezar con este enseguida vale es que no ya no le puedo hacer nada más le he mirado la presión de las ruedas le he mirado todo y vamos como vos ellos pasó el y tuvo perfectamente así que no tiene fallo vamos otra vez al Toyota lo vamos a hacer al capó así que el aire le funciona todo no le falla nada al coche si era perfecto así que vamos para allá y este es el Toyota vale así que eso sería el fin del proyecto del Toyota y nos vamos a ver en el próximo proyecto con el Alfa si no si no entra yo creo que ese es el siguiente vale si no entra algo más eso es el siguiente el Alfa porque es un coche eso sí lo quiero un poco para mí un poco depende si si me lo paga alguien de las cosas que le voy a hacer yo a ver si me paga realmente el valor de las cosas que se le va a poner así que como eso digo el siguiente va a ser el Alfa si surge algo lo vamos a dejar pero en principio es el Alfa así que nos vemos en el próximo capítulo vale hasta luego